y es ahí donde tenemos la esperanza que alguno de ellos funcione bien, pero desgraciadamente desde hace varios meses las cosas no pintan muy bien. ¿Lo peor qué es? ¿Que los bancos no dan crédito? ¿Es el principal factor, aunque sea un sumatorio? Bueno, es una parte importante, porque en toda la línea de valor añadido de esta industria empezamos por las empresas de componentes de tercer o cuarto nivel, vamos al segundo, primer nivel, necesitan también financiación a corto, llegamos a los fabricantes para su propia operativa de fabricación de vehículos, después vamos a los concesionarios, a los cuales se da crédito, los créditos se los tiene que dar al consumidor, toda la línea de crédito, pero como cualquier actividad económica, tiene que estar fluida y que funcione, ¿no? Entonces ahí hay que desatascar de alguna forma todos esos canales para que funcionen, y eso es básico para que la sangre funcione en el cuerpo económico, en este caso de este sector o de cualquiera, en eso no hay mucha novedad respecto a otros. Cuando escampe, cuando pase el temporal, ¿cuánto tiempo tardará la industria en recuperarse del bache? Bueno, la industria es muy flexible en cuanto a capacidad de reacción, ¿no? Su gran competencia, que es realmente el sector con más competencia que puede haber en productos en general, además por la dimensión que tiene, sí que se adapta rápido para buenos tiempos y para malos, pero no tan malos, porque estos vienen, realmente son muy fuertes, ¿no? Yo en eso no tengo, bueno, en eso confío perfectamente, porque lo han demostrado muchas veces cuando es importante bajar el mercado y la producción se recupera enseguida. Don Luis Valero, director general de ANFAC, le agradecemos mucho su visita a InterEconomía y deseamos lo mejor para un sector al que no perdemos de vista, ¿no? Son 75.000 puestos de trabajo los que están en juego, aunque fuera solamente por eso. No, y 400.000 vale la industria de proveedores y de componentes. Es cierto, la auxiliar, es verdad que hablamos un poco de la industria auxiliar que también está pasando. Y los concesionarios, que son también 3.000 puntos de vista de venta en toda España. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, gracias. Gracias. No se me enojen, pero a los españoles siempre los pilla el toro. Reconozcámoslo, siempre dicen todo por último momento. El pasaporte, el ITV, los exámenes, los regalos de Navidad, o incluso se los te quiero. Y con la TNT nos va a pasar lo mismo. Teniendo tiempo, ya verás como al final todo son prisas, colas, nervios. Regalate de té, porque para cenas de empresa, amigos invisibles, parejas, exparejas, papá, mamá y el resto, es bárbaro. Estas Navidades, si no querés que te pise el toro, regálate de té. Gobierno de España. Rápido, cuéntanos, ¿qué has averiguado? Van a trabajar para Movistar. ¿Los tres? Los tres, se trata de algo nuevo, una bomba. ¿Una bomba? Me refiero a un éxito, una rase, que por cada minuto que hables, van a regalar 100. ¿Y él? Y con cualquier operador. Con cualquier operador. Operador, no bastaba con el oro, el incienso y la birra, lo que quieren es hundirme. Vuelve a ser Navidad con Movistar. Habla 100 minutos y paga solo uno con cualquier operador. Necesitamos aceite de girasol. Coipesol, ¿no? Sí, sí, coipesol. Me quedo más tranquila. Por esto trabajamos, por tu tranquilidad. En su centro de Sevilla, coipesol desarrolla semillas mediante selección natural. Un aceite de calidad obtenido y refinado en nuestras propias instalaciones. Pásame el aceite. El coipesol. Coipesol. Por tu tranquilidad. La bolsa se hunde. Ya nadie confía en nadie. Todas las bolsas agroneas se han desplomado. Nadie sabe quién será el presidente. Cuando la crisis amenaza la economía doméstica, es necesario conocer el engranaje de la bolsa. Cuando comprar, cuando vender. Si manejamos la terminología, los agentes que intervienen y los sistemas básicos de inversión, las operaciones bursátiles se volverán transparentes y entenderemos el mecanismo financiero. ¿Podemos ganar dinero cuando la bolsa baja? Invertir no es cuestión de suerte. Con el curso práctico de bolsa, sabrás cómo ganar dinero incluso en tiempos de crisis. Avalado por expertos profesionales, este curso de 10 DVDs te enseñará la mejor manera de invertir en bolsa. El precio de este curso es de 99,95 euros y te lo enviamos a tu domicilio sin gastos de envío. Aprende a ganar dinero. Invierte en el curso práctico de bolsa Viso y Training. Crónica 2 inicia nueva temporada. Ahora a partir de las 9 y media de la noche. En media hora les resumiremos lo más importante del día con nuestro particular punto de vista. Justo antes, del gato al agua. Crónica 2, ahora a las 9 y media de la noche.